Buenas tardes a todos, en primer término agradezco a la familia de haberme convocado para este homenaje y realmente me honra y me emociona. Yo lo conocí a Roberto Carísimo como militante político, como dirigente sindical y luego tuve el privilegio de contarlo en el equipo de mis colaboradores. Y después terminada la gestión, formamos un grupo de basadas, porque a pesar de que somos grandes nos ayornamos, y entre un grupo de funcionarios y de los cuales estaba Roberto Carísimo. Y cuando tuvimos la triste noticia de su fallecimiento ya habíamos organizado una reunión de la que hacíamos periódicamente para hablar de política, para reflexionar sobre la realidad, también para comer algunas cosas y para tomar algún vino, y nos encontró a mitad de camino, pensamos en suspenderla y estuvo Gustavo Cusirac, que hoy me acompaña, y aparece en el grupo un mensaje de Ezequiel a través del teléfono de Roberto. Consultamos a Ezequiel, él dijo que él iba a ir a esa reunión, tuvimos el privilegio de contar con él, fue realmente una cosa muy emotiva, pero muy gratificante, y nos pidió autorización para seguir con su teléfono y para seguir en el grupo, es decir, que Roberto Carísimo sigue estando con nosotros a través de su hijo. Y veo que va a seguir estando a través de su hijo en la militancia política, en la militancia sindical y en la militancia partidaria. Lo cual realmente creo que él lo va a ver con mucho agrado y lo va a llenar de satisfacción. Estamos atravesando momentos difíciles de lo político, y precisamente el jueves se cierra la lista de los candidatos a conducir partidariamente al peronismo en la provincia y en los distintos distritos. Este es un distrito que por estar gobernando por el peronismo tiene la cosa medianamente encaminada por la conducción de Martín, pero en otros distritos tenemos complicaciones y a nivel provincial veremos lo que pasa. Pero yo creo que el camino del peronismo es la unidad, la unidad para constituir un frente nacional y popular que nos permita encarar con posibilidades de éxito el evento electoral del 2019. Estos vienen por todo, vienen por los trabajadores, vienen por los jubilados. Los derechos de los trabajadores los quieren retrotraer, no al 17 de octubre del 45, al 4 de junio de 1943, que es cuando Perón comenzó a elaborar su proyecto político y creó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y les rebajan los aranceles previsionales a las empresas. Les rebajan los impuestos al capital concentrado, a costa de los trabajadores, a costa de los jubilados. Los jubilados el año que viene van a cobrar, como dijo el compañero, 150.000 millones de pesos menos, obviamente a costa de su salario. Y si lo analizan desde la óptica de un CEO que gana un par de cientos de mil pesos por mes, mil pesos por mes parecería que es una bicoca. Pero para el jubilado que cobra 7 u 8 mil pesos, que están rondando las jubilaciones, es una fortuna. Están haciendo con mucha más sutileza, pero con mucha más crueldad, lo que intentó hacer de la Rúa cuando redujo el trabajo del 13% de los salarios. ¿Por qué se lo dijo de frente y lo hicieron así? Estos jubilaciones que vienen van a bajar mucho, más del 13%. Las jubilaciones las van a estar bajando de un 15% a un 18% por mes. Fíjense ustedes en la magnitud del canal. Por eso, el compañero fue exhaustivo y fue enfático en la cuestión. Yo me limito a convocar a la unidad y a la formación de un frente popular y nacional para enfrentar las elecciones del 2019. Y oponernos en todos los terrenos y en todos los frentes a la reforma laboral y a la reforma previsional. Porque nos tratan de engañar con un par de frases que pueden llegar a seducir. Por ejemplo, nadie puede estar en contra de que se reblanquee el trabajo no registrado. Pero ¿cómo y a costa de quién? Porque si los dejamos, los van a blanquear a costa del trabajador no registrado y a los pocos días los van a echar porque no van a hacer aplicar las multas de la ley 24.03. Entonces, yo creo que tenemos que plantear que al trabajador no registrado se le debe reconocer la antigüedad a los fines previsionales y a los fines laborales y también que el empleador que lo blanquea se comprometa a mantenerlo en blanco por lo menos en un tiempo similar que lo tuvo como no registrado. Esto es un ejemplo de un aspecto que ellos presentan como positivo. También ofrecen aumentar cuatro veces por el año la jubilación en lugar de hacerlo dos. Si eso suena bien, si me van a aumentar más veces y más rápidamente, parece tentador. Pero me van a aumentar menos. Entonces, si quieren aumentar los cuatro veces al año la jubilación, me parece sensato en la medida que no modifiquen el coeficiente de acud. Pero en estos casos el hilo se va a cortar por lo más delgado y lamentablemente vamos a tener una invertida muy fuerte. De manera que en estos momentos, hombres como Roberto Garísimo son más necesarios que nunca y tenemos que tomar su ejemplo para seguir su lucha. Para el peronismo hay una sola clase de hombres en los que trabajan. Roberto Garísimo trabajaba. Trabajaba como militante, trabajó como bancario, trabajó como dirigente sindical, trabajó como funcionario en la delegación regional logo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Puso todo su apellido en eso y trabajó militando en esta campaña hasta el último día de su vida. Mayor ejemplo no podemos pedir. Un dramaturgo, Roberto Red, dice que hay hombres que luchan unos días y son importantes. Hay hombres que luchan mucho tiempo y son muy importantes. Y hay hombres que luchan toda su vida y esos son imprescindibles. Roberto Garísimo, que reconocía a esta parte de hoy. Muchas gracias. Y viva la parte de la ciudad de hoy. Y viva la memoria de Roberto Garísimo. Muy bienes gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, preparadas. Que se quieren.